En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Nextcloud usando Docker Compose. El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por Gineart.net. Gineart.net es un proveedor de hosting y de servidores en España. En la descripción está Gineart.net y tienes también un código promocional de descuento. Gracias. Aquí estamos en el sitio web de esta aplicación. Recupero control de tus datos. Bueno, básicamente este programa se utiliza para sincronizar los archivos. Que tenemos diferentes productos, diferentes soluciones. La comunidad. Acerca de. Y aquí en Docker Hub también estamos viendo Nextcloud Docker Oficial Image. Si hacemos un tag, vemos que nos puede servir también para una Raspberry Pi. Aquí también nos dice las arquitecturas. Perfecto. Aquí hay bastante información que, como siempre te digo, es bueno mirarlo, por si tienes que modificar alguna cosa en tu aplicación. Y aquí tenemos un docker con POS sobre lo que puedo basarme. Aquí hay otro. Hago de ver el cambiar. Y aquí en G-Tab tenemos también más información. Esta aplicación. Esta aplicación Owing One ya la vimos en un vídeo anterior. Y de Nextcloud también tenía vídeo, pero he visto que hace tres años ahora. Por esto hago este nuevo. Algunas cosas han cambiado. Aquí tenemos un soporte de Nextcloud en español. Manual de administración, de usuario, de desarrollador. Bien. Y en YouTube también tienen un canal de vídeos. Está ya en el 7. Es Cloud Hub 7. Ahora aquí puedes ver todos los vídeos que hay. Que tienen un buen montón de vídeos. También en mi canal hay vídeos de cómo integrarlo con Coelabora. De cómo hacer la integración con Omni Office. De todo esto te dejaré los links en la descripción de este vídeo. Como siempre. Y aquí en mi G-Tab tengo preparado Docker Compose. Que es más o menos una copia de lo que hemos visto antes. Aquí he puesto yo puerto 8000. Que si lo tienes ocupado, lo puedes modificar. Bueno, vamos a hacer. Hay usuarios, Nextcloud, Password, el que quieras. Copiamos la URL. Y nos vamos al servidor. Entramos dentro de la carpeta Docker. Y hacemos un JIT clone pegando la URL que hemos copiado. Se nos descarga el JIT. Entramos dentro de la carpeta que se ha creado. Y lo pondremos en marcha como siempre. Pero antes yo tengo que modificar. Porque el puerto 8000 yo lo tengo ocupado. Esto lo avisamos. Esto lo podemos borrar de JIT. Solo ocupa espacio. Vamos a poner el puerto 8400. Bien, perfecto. Guardamos los cambios. Y pondremos esto en marcha con Docker Compose app-d. Perfecto. Se nos descargan las imágenes. Esto lo he recortado un poco, eh. Bueno, me ha tardado doble de lo que estás viendo. Bien, vamos a ver. Navegador. Ahí estamos. Aquí hay que poner Nextcloud. Y aquí hay contraseña para que tú quieras, eh. Perfecto. Este paso nos lo vamos a saltar. Si quieres todo esto, lo puedes instalar después. Porque realmente, si quieres todas esas aplicaciones, va a haber más que te instales la versión all-in-one. O sea, todo en uno. I-O. I-O. Bien, vamos a empezar. Aquí tenemos lo básico para sincronizar, eh. Los archivos... Las imágenes, las actividades, las inscrizioneight, las las militares, bringt a 2,8,5 of the world, aquí hay algunas cosas en inglés aún bien, y aquí en aplicaciones si quieres puedes instalar todo lo que hemos visto antes o de instalar lo que no quieras aquí hay los botes las destacadas aquí veríamos por ejemplo calendario que la puedes activar contactos que la puedes activar activa tú las que tú quieras aquí tenemos un School Office tenemos Notas tenemos Only Office esta para mí es imprescindible esto ya a tu gusto Task también es muy interesante aquí si te ha gustado el vídeo por favor comparte dale like y suscríbete saludos y suscríbete